El Puebla 8, por cierto, gracias a todos los que vieron el juego entre Querétaro y Monterrey en nuestra plataforma de televisión abierta, pero también en Facebook, 1.8 millones de views muchísimos comentarios, casi 10 mil, más de 7 mil personas compartieron, más de 38 mil interactuaron Grupo Imagen, explotando la multimedia como debe de ser en la era digital fuimos los primeros aquí en transmitir un palo